Un abrazo para Yuri, para Roby, para Yari, para Juan Hulbert, para Rocío y toda esa gente Y eso Y ¡Vámonos! Lorito de pluma verde, lorito de pluma verde Mi choclo no te voy a dar, ay mi choclo no te voy a dar Lorito de pluma verde, lorito de pluma verde Mi choclo no te voy a dar, ay mi choclo no te voy a dar Porque si te doy mi choclo, porque si te doy mi choclo De tus alas de volar y de mi te has de olvidar Porque si te doy mi choclo, porque si te doy mi choclo De tus alas de volar y de mi te has de olvidar Oye mi amor Si te vas a comer mi choclo Cómetelo pero con plomo y pelos Que son buenos para el dolor de río ¡Salud a día! ¡Vámonos a mi choclo! Lorito de pluma verde, lorito de pluma verde Mi choclo no te voy a dar, ay mi choclo no te voy a dar ¡Lorito de pluma verde, lorito de pluma verde Mi choclo no te voy a dar, ay mi choclo no te voy a dar Porque si te doy mi choclo, porque si te doy mi choclo De tus alas de volar y de mi te has de olvidar Porque si te doy mi choclo, porque si te doy mi choclo De tus alas de volar y de mi te has de olvidar Y eso Vamos a ver ese fuego Oye, discosito Rivera Allá va Y el gente de Montero Salud Llorito de ploma verde Llorito de ploma verde Mi chocón no te voy a dar Ay, mi chocón no te voy a dar Llorito de ploma verde Llorito de ploma verde Mi chocón no te voy a dar Ay, mi chocón no te voy a dar Porque si te doy mi chocón Porque si te doy mi chocón De tus alas de votar Y de mí me hay que olvidar Porque si te doy mi chocón Porque si te doy mi chocón De tus alas de votar Y de mí me hay que olvidar No, eso A levanta, levanta, Chalita A levanta tu camisón Que me bajo, me bajo, Chalita Que me bajo mi pantalón A levanta, levanta, Chalita A levanta tu camisón Que me bajo, me bajo, Chalita Que me bajo mi pantalón Arriba sobre la lima Abajo sobre el limón Las muchachas de ese tiempo Que me bajo, me bajo, me bajo, me bajo Arriba sobre la lima Abajo sobre el limón Las muchachas de ese tiempo Van las ganas y no el sol Rivera Y no se viva la siempre El de la pluma, la pluma, la pluma Dorada, dorada Esa sonadora que me gusta tutora, esa sonadora que celle El de la pluma, la pluma Arriba sobre la lima S Virtua Esa sonadora que me gusta toda mi perusa yo necesito